¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slade370 y sean bienvenidos a esto que es Halo The Master Chief Collection. Estamos, miren, acaba de tocar Guardian Team VR's en Halo 3. Nos encontramos con el muchachón Hernán. ¡Salud Hernán! ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Salud! A ver, me van a cargar la mega victoria. La verdad es que hemos estado jugando aquí un poco Halo The Master Chief Collection. Y pues yo creo que la de las listas más pro es esta, ¿no? Halo 3 y Halo 2, pero el clásico. ¿O tú cómo lo ves? Sí, me gusta más que Halo Aniversario. El aniversario, porque hay menos lag y está mucho más, pero encuentra mucho más rápido y todo. Digo, de todos modos tiene sus fallas por ahí. Vamos a comenzar, pero de todos modos está mucho, mucho mejor. Y ahora del título están leyendo mi experiencia con la beta de Halo 5. ¿Qué carajos pasó? Básicamente, para a lo mejor los que no saben, ya está la beta de Halo 5 para algunos afortunados, por así decirlo. Pues, que les enviaron un código. Ahora, ¿cómo es que recibías este código? ¡Hala, qué doble! Recibías este código mediante... ¡Ah, ese loco me espantó! Mediante, si eras obviamente alguien Super Mega Hiper Pro, o bien si estaba registrado en el preview del dashboard del Xbox One. Yo les voy a platicar desde el inicio. Hubo un tiempo en donde, según yo, estaba... No sé qué carajos. Descargué la aplicación desde el Xbox One, en donde en teoría te registras para eso. Y cara que le daba como que unirme, no me... ¿Qué carajos pasó? No me unían, no nada. Y después, pues sinceramente, como que me dio igual. De hecho, Atomic Jorge me dijo, nos había dicho a varios, que si te unías a esa cosa, te iban a dar exclusivas. Y no sé qué tanto, y que podían invitar gente. Él ya estaba unido y que nos invitaba, pero sinceramente, pues lo tomé como que muy a la ligera. Y no creí que la beta de Halo 5 lo digan así. Entonces, pues obviamente no me dieron un código. Y entonces dije, bueno, no importa, vamos a intentar conseguir algún código por ahí. Y eso fue lo que intenté todo el día. Primero busqué si vendían en eBay. Y al inicio no vendían nada, y después vendían unos que... No sé, había un loco que dice que vendía un código por 50 dólares. Cosa que se me hace una verdadera exageración. Y además de que sucedió lo siguiente. Lo puse en Twitter y en Facebook. Lo puse nada más un ratito de que si alguien tenía un código, pues que me lo... Me lo proporcionara y que, pues, no sé, le pagaba o algo por el estilo. Entonces hubo un suscriptor que en su cuenta de Twitter, arroba, arrodskywaker, me dijo... Ah, yo tengo uno. Te lo paso si quieres. Entonces agarró y me pasó un código. El código lo canjeé desde la página de xbox.com. Y decía acceso a la beta de Halo 5 Guardian, no sé qué. Dije, ah, pues ya, ¿no? Pero, oh sorpresa, los de Microsoft y los de 343 Industries se adelantaron para que no vendieras códigos, por así decirlo. Y entonces eran dos códigos los que te enviaban por un mensaje. Uno te daba el acceso a descargar la beta como tal. Y otro te daba como la licencia para jugarla. Entonces, digamos que el que yo descargué fue el de la licencia. Y el otro código que descargó el suscriptor fue el de la beta como tal. Entonces, pues ninguno de los dos tuvimos acceso a la beta en sí. Al final, al final nadie de los dos tuvo acceso a la jodida beta. Y pues se jodió, se jodió. Porque, o sea, ni él pudo jugar. Porque él ya estaba descargando la beta. Pero en sí, cuando lo quieres iniciar, pues como no has descargado el otro código. Te aparece un error o algo así. Te aparece, sinceramente no sé qué te aparezca. Ya que no le he preguntado. Pero eso fue lo que pasó así en general. Mira, ese tipo no se muere. Eso fue lo que pasó en general con la jodida beta. Y pues al día de hoy, obviamente, estuve buscando si alguien vendía códigos o algo. Y no encontró a nadie. Porque muchos tenían la misma cuestión que yo. Que creyeron que eran dos códigos distintos. Y pues a la mera hora no. No eran dos códigos, sino simplemente era uno. Más bien, son dos códigos, pero para una cuenta no puedes... O sea, no es como la beta de... Yo me fui con la finta del Halo Destiny, iba a decir, del Destiny. En donde cuando salió la beta regalaron códigos. Y ya se cuenta que te daban dos códigos. Uno para que tú lo regalaras. Y otro para que tú jugaras en tu cuenta, ¿no? Entonces muchos creían que era así, pero no. Aquí necesitabas dos códigos para jugar la beta de Halo 5. Y pues fue triste, fue triste mi día. Porque no pude ni jugar la beta de Halo 5. Y ni el suscriptor pudo jugar la beta de Halo 5. Cosa que pues le ofrezco una disculpa. Ya que fue una verdadera tontería. Ninguno de los dos sabíamos. Y pues cuando me lo pasó, yo lo canquí en Xbox.com. Decía acceso a la beta de Halo 5 y no sé qué. Y pues dije, ah, pues ahorita prendo el Xbox One y me empieza a descargar la beta. Y no, pues nada. No me empezó a descargar ni un carajo. Simplemente ese código que tenía era como una licencia, por así decirlo. Para poder jugar la beta de Halo 5. Pero lo que me falta es el código para descargar en sí la aplicación. Que pesa 10 GB. Y pues ya dije, no, pues ya ni modo. Ya no sé qué carajos. Seguramente algunos de ustedes que están viendo este video. Pues les llegó el código y ya pueden disfrutar de su beta. Así que muchas felicidades a ustedes. Miren, ya ganamos. Hernán me cargó la victoria. Mató a 18 como los dioses del Olimpo. Y pues así está. Así fue mi experiencia. La beta oficial, digamos, para los mortales. Sale hasta el 29 de diciembre. O sea, todavía faltan 9 días. Si están viendo el video, yo justo el día que lo subí. Y pues yo creo que habrá que esperar. Salvo que alguien me salve y me dé un código. Que sinceramente no creo. O si alguien tiene un código por ahí, pues contáctenme por Twitter o por Facebook. Y yo les ofrezco algo. Ya no sé si dinero o otra cosa. Pero pues yo lo quería obviamente para subírselos aquí al canal y todo. Pero no se pudo. Así que, ¿qué piensas de eso, Hernán? Pues, qué pobre, ¿no? En serio, es leyer. Así que, pues nada. Recuerden seguirme en las redes sociales. Todos los links están aquí abajo. En la descripción. Facebook, Twitter, Google Class, Twitch, TVX, Vídeo, RedTube y todo eso. Y pues nada. ¡Gracias! 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 Gracias.